En el barrio del Palenque, una zona rural del municipio de Consolación del Sur, se recuerdan historias de un triste pasado, cuando antes de 1959 los campesinos eran marginados y explotados. Allí, hoy la realidad es otra, con planes de desarrollo social y donde los productores son dueños de las tierras, argumentos que los arman para defender el proyecto del país que construyen. No vamos a permitir jamás y nunca que vuelva aquí a robarnos la libertad, la democracia, lo que ha sido esta revolución para nuestro pueblo. Y yo creo que el campesinado cubano, igual que la muestra que ha dado todo nuestro pueblo en rechazar y contrarrestar esas violentas manifestaciones, el campesinado cubano estamos dispuestos a hacerlo todo por esta revolución y si es posible, con nuestras propias vidas. Los jóvenes que no conocieron aquel pasado, se saben dueños de su destino y herederos de una tradición de luchas inclaudicable por el bienestar de su país. Y lo que sí tenemos que tener claro y tener que estar conscientes de que esta revolución que tanto esfuerzo nos ha costado construir y que tanta sangre se derramó por ella, hoy no la podemos dejar perder. Que el gobierno de los Estados Unidos sepa que los jóvenes cubanos vamos a seguir aquí, vamos a seguir dando el paso por esta revolución y que pase lo que pase, los jóvenes cubanos seguimos diciendo ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Y viva Díaz Canel! Cuba es libertad y eso es lo que estamos adaptados a ver los cubanos y que nos vamos a permitir que ningún chantajista ni nadie que esté presupuestando a esas pandillas que hicieron lo que hicieron, que no lo vamos a permitir que lo vuelvan a hacer, que salgan en la paz y la tranquilidad de los cubanos y menos ahora en una situación pandémica que está viviendo el país, que eso lo que va a llamar es a que aparezca más pandemia y más casos de la COVID en Cuba. El bloqueo como nos afecta brutalmente, principalmente a nosotros los campesinos, en la falta de insumos, en la falta de una serie de requisitos para producir nosotros en la agricultura y así ayudar a la alimentación de nuestro pueblo. En el Consejo Popular de Puerta de Golpe, donde se ubica el barrio del Palenque, la obra social de la revolución es tangible. Aquí, hoy se cuentan otras historias de solidaridad, unidad, limar las asperezas de la obra, perfeccionarla y seguir construyéndola con todos y para el bien de todos. Desde Pinal del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.